Te lo vamos a decir hasta el cansancio, porque realmente tenemos que saber que estamos parados en el marco de un momento histórico. Desde lo estrictamente político, esto de tener un escenario tripartito, con más menos chances, pero hay tres candidatos que llegan a ese escenario, con otros dos que están pugnando por entrar en una eventual definición en ballotage. Eso por una parte. Por lo demás, diremos que hay un espacio rupturista absolutamente, que es el de Javier Milley, que ha sido el candidato más votado, ese es un dato objetivo, y eso también es enormemente llamativo y que merecerá un capítulo aparte en los libros de historia. Bueno, en todo eso y en el marco de una crisis económica muy fuerte, también lo decíamos, la otra parte de la historia es que tenemos un candidato que es Ministro de Economía en una situación tan complicada que es competitivo. Con todo esto, cerramos esta parte de la elección, hubo una primera que fueron las PASO, hubo otra que son las elecciones generales y habrá posiblemente un escenario de ballotage. Javier Milley fue el más votado, posiblemente sea el más votado también ahora, y posiblemente haya ballotage con Patricia Bullrich o con Sergio Massa, este último parece tener muchas más chances de participar de ese eventual escenario. Javier Milley anoche cerró su campaña con todos los atributos típicos de Javier Milley, con la música y con demás, y haciendo un llamado de atención respecto a algunas cuestiones muy fuertes en ese marco, pero también, y ya te vamos a contar por qué decimos esto, ciertas divergencias muy fuertes dentro de su propio espacio, que pugna y que posiblemente conduzca este país. Estuvo Venegas Lynch ahí, Venegas Lynch, hijo. Los Venegas Lynch son una familia muy tradicional de nuestro país, son los dueños de Trapiche, el vino Trapiche. Bueno, Javier Milley una y otra vez lo cita para hablar de lo que es el libertarismo en Argentina. Allí Venegas Lynch habló y dejó una definición que hoy fue realmente impactante, la de romper relaciones con muchos países, entre ellos con el Vaticano. Escuchá. Recomiendo a su distinguida audiencia que vean un paper, un trabajo... Lo que estás viendo ahora es Venegas Lynch, ya antiguo, pero explicando algunas de las cuestiones que tienen que ver con centralidades de Javier Milley. La cuestión de los órganos, de la venta de órganos, de lo que dijo Lidia Lemoyne, esto de que los padres puedan renunciar justamente a su entorno, a sus propios hijos, y si tienen alguna discapacidad quizá dejar de atenderlos y dejarlos a la buena de Dios. Todo eso tiene un trasfondo que es filosófico y que lo explica acá, en este video antiguo, ya te vamos a ofrecer el otro que te habíamos prometido, de Alberto Venegas Lynch, explicando de dónde viene toda esta historia. Escuchá. A su distinguida audiencia que vean un paper, un trabajo, un ensayo del premio Nobel en Economía Gary Becker, en conjunción con Julio Elías, profesor en el SEMA, en la Universidad del SEMA, donde explican la importancia del derecho, lo cual no quiere decir que se obligue a la gente a vender sus órganos, pero el derecho a hacer con el propio cuerpo lo que a uno le parezca, puede estar equivocado o no. Pero también señalan estos autores y también médicos de la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos que debido a la venta de órganos se está mostrando un interés y un precio que va a atraer a la medicina en el futuro a tener órganos sintéticos sin necesidad de vender órganos. Ahora, el hecho de eliminar esa posibilidad, o sea, eliminar ese precio, es lo mismo que pretender que en lugar de que se vendan las vacunas o alcohol en gel, en el medio de los problemas en que estamos, que sea prohibido. Eso significa que la gente va a tener pestes y epidemias mucho mayores. Es decir, se pueden vender los órganos, se puede dejar a un pibe, tu propio hijo, ¿sabés qué? Es una especie de darwinismo social, económico. El que no esté en condiciones de competir, que no sea competitivo, como por ejemplo un hijo con discapacidad, puede ser dejado de lado, porque el mercado así lo exige. Este hombre fue el que habló anoche, si lo tenemos, señor director, hablaba de la necesidad de generar nuevas cuestiones. Por ejemplo, el de romper con el Vaticano. Lo decía en medio de este acto. Lo que voy a decir a continuación no compromete la posición de Javier Milei. Asumo plenamente la responsabilidad de lo que voy a decir. Pero por consideración a mi religión católica, por respeto a esa religión, creo que habría que imitar lo que hizo el presidente Roca. Esto es suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano mientras en la cabeza del Vaticano prime el espíritu totalitario. Venegas Lynch. Dicen quienes lo conocen que es una persona que ha estudiado, que tiene alguna formación, pero dicen que es una persona que está absoluta y totalmente disociada de la realidad. Eso dicen personas que lo conocen. Bueno, ya de hecho que te esté planteando que el gobierno de Julio Argentino Roca tomó una decisión y que hoy la podemos volver a tomar, bueno, en ese marco ya es muy llamativo. Las consecuencias, lo que se dijo de esto, no se hizo demorar. Habló el arzobispo de Buenos Aires sobre este tema. Escuchá lo que dijo. Yo creo que cualquier proceso electoral, más allá de las enormes dificultades que como nombré recién, la inflación, los índices de marginalidad, los índices de pobreza, una Argentina que nos duele profundamente y por eso yo hablo más de herida que de grieta, porque duelen las entrañas de nuestro pueblo y sangra. Pero también la herida, a diferencia de la grieta, me da esperanza de cerrarse como una cicatriz. Pero bueno, yo creo que animar a que vivamos el proceso electoral como realmente con esperanza. Y por otro lado, para los que somos cristianos, no dejar el evangelio en la puerta del cuarto oscuro. También votar con los valores del evangelio. También votar pensando en la solidaridad, pensando en los que más sufren. También votar pensando en que la Argentina tiene que salir adelante. Y para eso, lo pongo obeso, que no dejemos el evangelio en la puerta del cuarto oscuro. Y que seamos también cristianos. Esa es la clave, ¿no? Claramente está diciendo, bueno, no es por ahí el camino de Milley. Bueno, esto es lo que tiene que ver justamente con el arzobispo de Buenos Aires. Habló Milley, y atención a esto porque ayer volvió a dar una nota a Lidia Lemoyne, realmente muy desacertada. Es difícil entender cómo una persona así va a llegar a ser diputada en nuestro país. Algunos dijeron de su propio espacio, bueno, no es lo que pensamos colectivamente. Bueno, Javier Milley dijo que lo que sostuvo en un programa de televisión, Venegas Lynch, tampoco estaba de acuerdo con lo que pensaban hacer. Es decir, abre una enorme expectativa sobre lo que realmente van a hacer, lo que no van a hacer, para dónde van a ir, si van a hacer alguna de las cosas que proponen o no. Escucha. Pero relaciones con el Vaticano. No, eso no es así. La verdad es que es una forma maliciosa que utilizan los medios para hacer este tipo de cosas. A ver, fue parte del discurso de Alberto Venegas Lynch. Hijo, fue una declaración a título personal de Alberto y la cual yo entiendo... ¿Por qué dijo que rompería relaciones con el Vaticano? Bueno, no, no está en los planes, ¿no? ¿Y para qué lo dijo Alberto? Bueno, pero Alberto es un intelectual, los liberales no somos manada, y expresó, digamos... A ver, hace tiempo que la Iglesia viene agrediéndonos de manera sistemática, pero bueno, nosotros también entendemos que Argentina es un país católico con fuertes vínculos con la Iglesia y sería una irresponsabilidad de mi parte hacer algo de esas características. Por lo tanto... Los liberales no somos manada, dice Javier Milley. El problema es que se puede transformar en gobierno y un gobierno tiene que tener una política respecto a estos temas que tienen una centralidad enorme, por supuesto, en el mundo de hoy, las vinculaciones hacia dónde ir y hacia dónde no. Bueno, de esto también habló Sergio Massa, es la próxima carta que tenemos en nuestro póker. Se refirió hace algunos minutos nada más respecto de la cuestión Vaticano para hablar de Milley. Tenés el mejor aliado que podés tener, Biden. Yo estuve en la reunión que tuvimos en abril con Biden. Biden, ¿qué fue lo primero que nos dijo? Nos dijo, y ustedes los argentinos tienen una suerte, tienen un Papa argentino. Y yo escucho que dicen, rompamos relación, el Papa es el demonio, y digo, no puede ser que estos tipos sean tan anti-argentina. Pero pasa con el Papa, pasó con Messi. Messi porque fue campeón del mundo en diciembre, antes había un montón de tipos que se dedicaban a matarlo, decían que no sentía la camiseta, que no se la besaba, que cantaba el himno a media boca. Los argentinos tenemos que recuperar la autoestima, tenemos que tener proyectos de país, estar orgullosos de nosotros mismos. Bueno, ahí está Sergio Massa. Claramente, te lo venimos contando desde hace tiempo, él está pugnando por un escenario de balotage, y ya está trabajando para eso, con guiños fundamentalmente para las personas que puedan estar votándole a Patricia Bullrich, y que no lo harían si es que ella no ingresa al balotage, pero también al peronismo de las provincias, un espacio en donde se ha hecho muy fuerte Juan Schiaretti, fundamentalmente, en los últimos dos debates. Juan Schiaretti, que está creciendo fundamentalmente en la arena de la provincia de Córdoba, para algunos especialistas, entró tarde a la campaña, entró tarde a la campaña, y entró gracias al debate. ¿Qué fue lo que dio a conocer hoy el Ministro de Economía de la Nación? Este tuit, haciendo una clara referencia a Córdoba, y un guiño a todas las provincias. Convencidos de la importancia de Córdoba en nuestro proyecto de país federal, hoy firme la garantía del Estado Nacional con el Fondo de Abu Dhabi para el Desarrollo. Aportará 30 millones de dólares destinados al programa de acueductos troncales, que permitirá acceso al servicio de agua potable en forma equitativa a todos los pobladores de la provincia. Esto, obviamente, es un guiño a las provincias. Ahí quiere trabajar Sergio Massa de cara a un escenario de balotas. Vamos a Patricia Bullrich. Bueno, Murray Rothbard es uno de los teóricos, en este caso de la economía, cuyo discurso ha impregnado absolutamente a Javier Milei. Y de ahí, otra vez, viene el ideólogo que dice que hay que hacer lo que se va a hacer con los ríos, no darle importancia con las rutas, y con los pibes, con tus propios hijos, a los que podés renunciar. Anoche, Patricia Bullrich, en un acto de cierre en el interior del país, leía algunos de los postulados de Murray Rothbard. Así lo hacía. Puede tener la propiedad de su hijo, la propiedad. Puede transferirlo a terceros, su hijo. Puede dar al niño en adopción, o puede vender sus derechos sobre él en virtud de un contrato voluntario. Tenemos que enfrentarnos al hecho de que en la sociedad absolutamente libre puede haber un floreciente mercado libre de niños. El autor preferido de mi ley. Voy a seguir. Un padre no tiene derecho a asesinar, bueno, o mutilar a su hijo, pero no tiene la obligación legal de alimentarlo, vestirlo o educarlo. Bueno, parte de lo que leyó Patricia Bullrich. Ayer estuve en un programa de televisión, te lo contábamos recién, Lilian Lemoyne, candidata a diputada, va a ser diputada, la mujer terraplanista, la que dijo lo que dijo de los niños, de los padres, esto mismo que estaba leyendo Patricia Bullrich. Y dijo una certa de barbaridades, digámoslo así. Además, dijo que el 17 de octubre era la fecha en la que había muerto San Martín. Bueno, una serie de incoherencias muy llamativas para una candidata de primera línea de un partido. También dijo que Patricia Bullrich tenía las manos manchadas de sangre. Patricia Bullrich dijo, está loca, tiene que ir al manicomio. Escuchá. A ver, una persona que dice que vos podés renunciar a tu paternidad, yo lo que te diría es que hay que encerrarla en un loquero. Así que, digamos, lo que dice es una persona que no está en su caballo. Pero, ¿sabés que lo malo es que si esa persona... Vos viste que estas personas son indimputables. Así que le voy a hacer una acción y la van a declarar indimputable. Porque si es capaz de decir que hay un chico de su padre y que el padre puede no ser responsable por un contrato, bueno, tienen que estar encerrada. Bueno, tiene que estar encerrada. Eso fue lo que dijo Patricia Bullrich. Lilia Lemoyne, que hace mucho tiempo... Es cierto, han traído muchas cosas del pasado, de Millet y de su gente. ¿Está mal eso? No, claro que no. Claro que no está mal. Estamos votándole a un equipo que puede gobernar el país. Bueno, María Eugenia Vidal en su Twitter tuvo justamente una formulación respecto a aquellas declaraciones de Lemoyne tildando a una colega de, bueno, que era gorda como un tanque y ahora sumó otro capítulo. Pero vamos al tuit de María Eugenia Vidal diciendo, bueno, está bien que esto ocurra en nuestro país llamó la atención desde ese lugar respecto de antiguas declaraciones de Lilia Lemoyne. El tuit de María Eugenia Vidal que estaba en las redes y lo tenemos por ahí, señor director. Bueno, otra cosa. Lo que le dijiste que era barrio australiano, que era tanque australiano. Le dijo tanque australiano de alguna disputada. Yo ahí te pulmé, tuviste mal. Sí, no. No, 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 pero es que vos no... A otra mujer, digo, que eso lo dirá. Pero no se dice eso. A mí me rociaron con gasolina. ¿Y qué tiene que ver? No fue ella. No fue ella. A ver si durante dos años... Y acá los cumpliamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver si durante dos años van a estar... A ver, ¿qué pasó con la persona que me tiró gasolina en un ojo? Pero acá lo denunciamos, querida. Acá lo denunciamos, está libre. Ahora, por un chiste que hace dos pelias. Hacés unos chistes. Es que yo nunca me burlé del intelecto de ella. No, no, pero del cuerpo. Yo nunca me burlé del intelecto. Ah, si quiere puede sacar media luna. Yo ahora que te vas... Si quiere le puede aflojar a las medias lunas. No bajó ni un poquito de la apuesta. La verdad que nos da vergüenza estar presentándote esto en un día de cierre de campaña donde tendríamos que estar discutiendo otras cosas. Como, por ejemplo, y este es uno de los temas centrales en la campaña, una acción de campaña que lleva adelante Sergio Massa que la verdad está riñida, con la seriedad que tiene que tener una campaña. Pero que en el fondo te lleva a discutir de una cuestión central como la de los subsidios. Que no lo favorece a Massa. Sabemos que hay que discutir cómo se distribuyen los subsidios, hacia dónde van, quién decide cómo van los subsidios y de qué manera. Pero él instaló en las estaciones de trenes hoy en Buenos Aires el costo del boleto si gobierna Sergio Massa en el futuro, si gobierna Patricia Bullrich y si gobierna Javier Milley. Bueno, el precio del boleto es de 60 pesos si gobierna Massa, que es el costo que tiene actual, y 1.100 pesos si gobiernan eventualmente Milley o Patricia Bullrich. Bueno, este fue el cartel. Si levantamos un poquito, lo vamos a ver. Ahí lo tenemos. Tarifa Trenes Massa, 56 pesos, Trenes Milley, 1.100, y Tarifa Trenes Bullrich, 1.100 pesos. ¿Sabés qué? Esto es pésimo. Es lamentable llevar a este terreno de una empresa un servicio para la gente, es faltarle el respeto a la gente. No obstante, hay que decirlo, y está en un debate, y son los debates que hay que tener, lo decíamos, respecto de qué hacer con los subsidios. Pero bueno, Patricia Bullrich tuiteó esto y dijo, es una vergüenza, si podemos ver el tuit que está por detrás, lo que tiene que ver con das vergüenza, Massa. Eso fue lo que colocó en el tuit que tenemos ahí atrás, Patricia Bullrich. Vamos a cambiar. Ahí la tenemos. Bueno, no. Vamos a cambiar. Vamos a hablar directamente de lo último que tenemos para compartir con todos ustedes, que es el escenario de balotas. No podemos hablar de estadísticas, no podemos hablar de números ya de lo que ocurría el domingo, pero sí de balotas. Las consultoras. Las consultoras están analizando, cada una tiene su posición, cada una tiene su forma de llevar los números, pero fíjate qué interesante cómo se va estructurando los escenarios de balotas con cada uno de los candidatos. Si lo tenemos, lo vamos a poner. Una consultora importante en el AMBA preguntó, ¿cómo votarías en los siguientes escenarios de balotas para presidente de la Argentina? Lo tenés a Massa Milley, 39-41, es un empate técnico. No obstante, prestó atención a este número, 20% de votos en blanco. Milley con Schiaretti. Le gana Schiaretti a Milley. Primer dato, con Bullrich son los únicos dos que le ganarían a Milley o que ya le están ganando con estos números a Milley en balotas. Pero prestá más atención a Schiaretti, porque en un escenario de balotas es el único que le gana a los otros tres candidatos más importantes, a Massa, a Bullrich y a Milley. Es el único Schiaretti con 45-7, 49 y 46% de los votos, el que le ganaría al otro rival dentro de un balotas. Y el lío sería este, Bullrich-Milley, mirá la cantidad de indecisos, un 30% obviamente son los votos de Massa. Ya todos están analizando qué va a pasar el próximo lunes en nuestro país y de ratos parece que falta tanto. Seguimos así. ¡Gracias! ¡Gracias!